Siguiendo cuentas y anunciando lo que tenemos previsto hacia adelante, siguiendo el programa de gobierno, siguiendo la expectativa que nos hemos generado todos en las instancias donde presentamos el proyecto a toda la ciudadanía, ahora lo nuestro es generar hacia adelante. En concreto, vamos hacia continuar la inversión en infraestructura deportiva y tendremos un centro acuático, la piscina municipal se transformará en un centro acuático con nuevos cubos, con eficiencia energética, con más y mejores instalaciones para seguir dándole al deporte el espacio que merece. También seguimos trabajando en temas sociales, habiendo pasado la pandemia, vamos por un centro de rehabilitación de adicciones, en coordinación con el gobierno nacional, en coordinación con varios actores privados que están asociados al tema, un tema complejo, pero queremos generar oportunidades también a los flores. Bienestar animal, concreciones de albergue transitorio de mascota y por supuesto, alumbrado basura y calles. alumbrado, venimos a hacer un plan de renovación de completamente la luminaria, seguimos con el plan de gestión departamental de residuos, con el 100% de contenedores, calles vamos a la bituminización del 100%, caminería rural, seguimos trabajando fuertemente, y en la movilidad y en el tránsito tenemos muy bien analizado la situación en la ciudad de Florida y vamos a apelar a intervenciones. Más cuerpo infectivo, penando al mal conductor, pero sobre todo protegiendo al buen conductor y allí también, entre otras cosas, estacionamiento del centro tarifado, asociado a la nueva tecnología y de los dispositivos y demás. Bueno, todo lo que es gestión, eficiencia, eficacia, de una manera responsable, profesional, planificada, sobre todo para obtener resultados. ¡Gracias!